Bueno, vamos a hablar de la Semana Santa y es que la diócesis de nuestro departamento, el departamento del Guaviare, a través de su obispo, Monseñor Nelson Jair Cardona, pues en Marandúa Noticias quisimos conocer las actividades que se han programado por parte de la Iglesia Católica en sus parroquias para la realización de la Semana Santa en el departamento del Guaviare. Escuchemos lo que al respecto nos manifestó el obispo Nelson Jair Cardona. Sí, hemos empezado el domingo la Semana Santa. Para nosotros el recuerdo es muy importante. Nosotros pensamos que cuando recordamos a Dios y los misterios y las grandes obras de salvación que ha hecho por nosotros, Él nos recuerda dándonos su gracia. Por eso, en el día domingo hemos recordado a Jesús que entra en Jerusalén, pero en la Santa Misa hemos leído toda la pasión según San Marcos, de modo que quienes participaron de esa Eucaristía rememoraron ese acontecimiento grande que nos trajo la salvación. Personalmente, pues yo estaré durante la Semana Santa en algunas parroquias, porque no me gusta quedarme solamente en San José, sino que me gusta visitar. Cada parroquia tendrá su propio horario, tendrá sus propias celebraciones. El miércoles estaré en la Sagrada Familia, en la Misa de la Tarde, bendiciendo las familias. Y el jueves he querido compartir la celebración de la Cena del Señor en la parroquia La Inmaculada de la Granja. En ella recordaremos a Jesús que en una cena instituye la Eucaristía y que nos da también ejemplo de servicio, ese que tanto necesitamos en estos tiempos. Él se olvida de cualquier jerarquía y sencillamente asume la labor que hacían los esclavos lavando los pies de los discípulos. Hoy, cuando a la gente le fastidia tanto la soberbia de los que sienten que están por encima, qué bonito es ver ese gesto, qué bonito es volverlo a sentir, pero no solamente para admirar a Jesús, sino para sentirnos también nosotros involucrados. Él con su humildad nos enseña que somos iguales y que la grandeza del cristiano es ponerse al servicio de los demás. En las horas de la noche estaré acompañando la procesión del prendimiento y lo que llamamos la hora santa en la parroquia María Auxiliadora, en el sector del Modelo. Allí recordaremos que el Señor es traicionado por uno de sus amigos y negado por otro, por el mayor, por Pedro. Y en esa procesión nos dirigiremos hacia la parroquia, donde tendremos un rato de oración con las comunidades, pidiendo la paz, pidiendo el don de la oración, pidiendo el don de la serenidad y de la tranquilidad. El viernes, bueno, es un día muy especial, muy valorado por toda la gente. Y allí en el Santo Viacrucis, que acompañaré aquí en la Catedral, saliendo a las 8 de la mañana del Centro Cultural, recordaremos paso a paso ese camino tan tortuoso del Señor hasta subir al Gólgota y ser allí sacrificado por nuestra salvación. O más que ser sacrificado para cumplir su deseo de entregarse por nosotros. A las 3 de la tarde, en la celebración de la muerte del Señor, estaré en la parroquia de la Paz, en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, recordando que con la cruz hemos sido salvados. Para nosotros los católicos, la cruz no es árbol maldito, lo fue antes de Cristo. Pero con Cristo, la cruz se convierte en árbol de vida y por eso rendimos una veneración tan especial al árbol de la cruz en el Viernes Santo. En la noche, a las 7, estaré en la parroquia del Divino Niño, acompañando el sermón de las 7 palabras, recordando ese testamento espiritual del Señor. Y el sábado, en la noche, en la Vigilia Pascual a las 9, estaremos en la Catedral, para la solemne bendición del fuego que recuerda la luz nueva que el Señor nos ha traído, la bendición del agua, la bendición de los sirios, día de fiesta, día en que vuelve a resonar el aleluya y los cantos de alegría en la liturgia católica. Para finalizar, el domingo estaré en el Unilla, a las 11 de la mañana, acompañando a la comunidad en la gran celebración del resucitado. Así pues, toda esta memoria que hacemos año tras año de la pasión, muerte y resurrección del Señor, nos ayuda a seguir tras las huellas de nuestro Maestro Jesús. Monseñor, ¿cómo va a ser ese recorrido del Viacruz? Está muy pendiente. Recordemos que anteriormente se hacía en una jornada bastante larga, se recorriaba las principales avenidas de San José del Guaviare. Bueno, también el recorrido más preciso lo tiene el Padre Henry, Padre Henry Cárdenas, que es el párroco de la Catedral. Obviamente ya no se hace tan largo porque hemos decidido que al haber crecido el número de personas de la ciudad, era mejor que cada parroquia realizar el suyo. Entonces sí se realizará, pero por las calles que corresponden a la parroquia catedral, es decir, por las calles del centro de la ciudad. ¿Mensaje para la comunidad a esa obra? Es insistir en la paz. La paz cada vez es más esquiva cuando ella se pretende construir desde fuera, desde firmas y desde cosas. La gran ilusión nuestra es que cada persona se comprometa con la paz, que cada persona la genere en su corazón, porque por eso nos decía el Señor y lo recordamos en cada Eucaristía, la paz nos deja, la paz nos da, no como la da el mundo, sino como la da Él, que empieza de afuera hacia adentro. Así nosotros estaremos durante este tiempo tratando de ayudar a que la paz interior reine en cada corazón y en cada comunidad. Muchísimas gracias, que tenga usted buen día, don Señor. A usted, don Arredic, también muchas gracias.